Hola chicos bienvenidos a un vídeo más de tips de dibujo con RomRoss, el día de hoy les voy a enseñar tres formas diferentes de aplicar técnicas de sombrero en SAI, pero este tipo de técnicas o de sombreros se pueden aplicar en diferentes programas de dibujo tipo Clip Studio, tipo Photoshop o incluso también en otros como Medivan por ejemplo, este les voy a enseñar más o menos las bases para eso tenemos esta manzana que no dibujé yo, baje internet, bueno baje el line up y la vamos a colorear aquí, lo primero es tener la capa base para el primer sombrero, de hecho vamos a duplicar la manzana varias veces les voy a enseñar tres técnicas listo primero vamos a aplicar la técnica que yo suelo usar, para esto tenemos que hacer una capa encima de la capa de los colores, tenemos que dividir la capa en tres partes o cuatro incluso, que sería line up, sombra, y entre sombra y line up, ponemos las de sombra y color, que llegue ahí entre base y line up, ponemos la de sombra y color, que llegue sombra y luz ok, lo que vamos a hacer es en las dos capas, una la vamos a poner en modo multiplicar o en modo sombra, shade, y la otra en modo luz las dos capas, las vamos a hacer máscara de capa para que lo que dibujemos no se salga del color, de la capa del color ok, ahora primero lo que tenemos que hacer es, sacamos un color, o sea con el contagotas sacamos el color que tenemos de base les voy a enseñar, nos vamos por el mismo color pero con menos saturación y menos luz, o sea menos, lo vamos corriendo más al gris y lo bajamos al negro un poco para que se vea más oscuro, y con ese empezamos a hacer el sombra al ser una forma redonda, la luz, como que si viene, si la luz va a venir de aquí arriba a la derecha le va a dar la vuelta a la manzana, ya que es una fruta redonda, bueno es una figura redonda así que tenemos que dejar un pequeño halo de luz del otro lado que es donde le está dando la vuelta a la manzana esto se va a ver ya mejor cuando difuminemos la sombra y le va a dar un efecto más realista pero bueno, no están, ahorita no les voy a enseñar tanto la técnica de donde viene la luz y todo les voy a enseñar más que nada la técnica del sombreado que estamos usando ok, tenemos esta, nos vamos con una brocha de difuminado y con la brocha en modo borrador que le damos aquí en este cuadrito lo que hace esto es que una brocha normal la convierte en un borrador pero con las características de la brocha esto lo uso mucho en mis dibujos y sombreamos dando círculos para que le de esa textura como de pinceladas que a mi personalmente me gusta mucho y así nos vamos por toda la manzana ok, justo así si ocupamos dar más toques le damos más retoques por ejemplo aquí en la hoja y en el tallo si ocupamos dar otra pasada se la damos listo ok, justo así vamos a poner una pequeña luz que vamos a hacerlo igual sacamos cuenta gotas nos vamos a una parte más gris con menos saturación pero lo subimos recuerden lo que les dije si la luz viene acá entonces la luz va a estar más pegada aquí le va a dar la vuelta igual pero en menor cantidad que de la derecha recuerden poner la capa en modo luz para que de un efecto más bonito a la hora de difuminar que de verdad parezca como iluminación tenemos un brillito y ya está esa es una técnica para sombrear podemos hacer esto que es copiamos todo lo que está en la capa de la sombra y damos X para que se quite o se corte parte de la capa de la luz para que le dé un efecto más o sea se quite luz pero que no se quite al azar sino que se quite en base a la sombra ¡Gracias!